Maestras y maestros se multiplicaron y expandieron hacia todos los rincones del país, hicieron de las escuelas casas del pueblo, fueron ellos nuestros antecesores quienes hicieron posible las primeras campañas de salud y de vacunación, los primeros en reorganizar a las comunidades, los primeros en llevar el mensaje de la unidad y la identidad nacional, fueron los maestros quienes socializaron las aspiraciones de justicia social, progreso y democracia. Sobre esta historia y con base en estos principios e identidad, en 1943 se crea el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con organización unitaria para la defensa y promoción de los derechos del Magisterio, para promover la expansión del sistema educativo, defender la escuela pública que es nuestra materia de trabajo y poner la educación al servicio del pueblo.